Rechifo Rechiflado en mi tristeza Te evoco y veo que has ido En mi pobre vida paria Solo una buena mujer Tu presencia de bacana Puso calor en mi nido Fuiste buena, consecuente Y yo sé que me has querido Como no quisiste a nadie Como no podrás querer Se dio el juego de revanche Cuando vos, pobre percantas Gambeteabas la pobreza En la casa de pensión Hoy sos toda una bacana La vida te ríe y canta Los morlacos del otario Los tiras a la marchanta Como juega el gato maula Con el mísero rato Hoy tenés el mate lleno De infelices ilusiones Te engrupieron los otarios Las amigas, el gavión La milonga entre magnates Con sus locas tentaciones Donde triunfan y claudican Milongueras pretensiones Se te ha entrado muy adentro En el pobre corazón Nada debo agradecerte Mano a mano hemos quedado No me importa lo que has hecho Lo que haces Ni lo que harás Los favores recibidos Creo haberte los pagado Y si alguna deuda chica Sin querer se te ha olvidado En la cuenta del otario Que tenés Se la cargas Mientras tanto Que tus triunfos Pobres triunfos pasajeros Sean una larga fila De riquezas y placer Que lo hagan Que te acabala Tenga pesos duraderos Que te abracen las paradas Con cafillos milongueros Y que digan los muchachos Es una buena mujer Y mañana cuando sea Descolado mueble viejo Y no tengas esperanzas En el pobre corazón Si precisas Una ayuda Si te hace falta Un consejo Acordate de este amigo Que ha de jugarse el pellejo Pa' ayudarte en lo que pueda Cuando llegue la ocasión